Con gran éxito se realizó en el Foro 8 de Televisa San Ángel la entrega de los premios Rafael López Mirnau, los cuales reconocen el trabajo actoral de nuestros alumnos en la temporada 32 de Teatro Verano 2019, y en la que contábamos con la presencia de la primera actriz María Rojo como conductora, quien previo a la ceremonia compartió con los alumnos experiencias de vida que estamos seguros, hizo reflexionar a los jóvenes sobre el fascinante mundo de la actuación, y en exclusiva nos compartió sus impresiones sobre el evento. Siempre lo digo como no estuve en el tiempo de poder estudiar en el CEA, y bueno, conozco mucho al maestro y al maestro Eugenio, y trabajé con él, y qué bárbaro, qué trabajo ha hecho, ¿no? Y la parte que me toca del cariño, del amor, del agradecimiento, de todo lo que me dio López Mirnau como persona, como padre de mi hijo, como todo, los momentos que me salvó en los más tristes de mi vida, esa generosidad del caballero español, pues volver a ver las fotos aquí, es recordar que la vida, hasta las cosas que son desagradables, que tienen que pasar porque no hay de otra, puedes tenerlas el recuerdo hasta el último momento, y gozar otra vez todo aquello que viví con López Mirnau. A la hora en que aplaudieron, me gustaba mucho que no es como, pues he estado en múltiples premiaciones, y que no hay eso de que chiflan y que no están de acuerdo, porque son ellos los que escogen, que sigan cuidando, que sean ellos, que no haya autoridad, porque entonces fíjate qué bonito se da, aquí no hubo un chiflido a nadie, ¿saben? Que lo que se dio es lo injusticia, porque ellos mismos lo votaron. Al finalizar, platicamos con los ganadores, y estas fueron sus reacciones. Estoy muy contento, muy agradecido, sobre todo con mis compañeros, con las personas que estuvieron nominadas junto a mí, porque también son grandes actores, y con la escuela, porque me nominó, y porque me dieron este gran premio, y a manos de la señora María Rojo, que es una gran actriz, y el señor Cobo, y pues estoy muy feliz de poder llevar esta placa a mi casa, con mucho orgullo. Pues la verdad, estoy muy contenta, fue un proceso muy difícil, sufrí muchísimo en todos los ensayos. Mi profesor, mi director, Manuel Castillo, me traía en friega, me exigía demasiado, y dudé de mí todo el tiempo, y llegar ahorita al final, y ver el resultado, y que a mis compañeros les haya gustado, y que por eso hayan votado por mí, me llena, y me doy cuenta de que vale la pena todo lo que sufrí para estar hoy aquí, entonces estoy muy agradecida, muy feliz. Estoy muy contento, estoy muy satisfecho, el trabajo que hice con Zeus fue maravilloso, y yo creo que me quedo con eso, en lo que ese señor me enseñó que es actuar. Estoy muy feliz, y como lo dije, independientemente de esta placa, al final de todo, uno sabe lo que hizo, y el proceso que vivió, y yo me llevo más que una placa, me llevo un aprendizaje, y demasiado conocimiento, y demasiado amor por esta carrera. Pues la verdad, estoy muy contenta, muy emocionada, no me lo esperaba, estoy, vaya, ¿qué te digo? Agradecida con la vida, con Dios, con todos los que votaron por mí, pero sobre todo con mi director y Mitch, porque me hicieron crecer, y hacer que descubriera que puedo ser una gran actriz, y lograr todo lo que me proponga, aunque sea un gran reto. Muchas felicidades a los ganadores, con imágenes de Alejandra Cuctiño, informó por el CEA, Andy Lowe.